hola 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 probando probando a ver ahora estamos con gato pol hola que hace ahora si podemos estar con gato pol es que la creo que subir en otro video es que no subos en aquel video porque no estaba bate bly apagalo vale parece que va a poder tener su canal ya que le compran a su teléfono a ver vamos a ver porque no se ven como free fire mientras yo voy a buscar mi facebook quieres que nos vean nuestra cara verdad no creo que no es mi cara hermosa y suculenta si no o si o no que asco les voy a contar un chiste que le regala batman en navidad a sus padres ese no una batidora este que me llegó en el whatsapp en el facebook señorita laura quiero con hombres guapos que pasen los michoacanos a ver señor doctor se me esta cayendo el cabello yo les contar la letra señor se me esta cayendo el cabello se me esta cayendo el cabello voy a darme para conservarlo una caja una caja jajaja es que yo en gracia por eso que vale gato paul contesta suscriptores ay la bola que hace hoy les va otro chiste como vuelven locos a los albañiles y como los albañiles y como los albañiles están haciendo el piso y un gato pasa y lo pisa ay que curioso deje de buscar otro chiste voy a cambiar el nombre no se es que es que ese es mi ese es un verdadero nombre no se porque me lo saque pero esta arranca cuando tengo de vida no me gusta mas el otro tenia mil quien sabe que pedo pero esta arranca mas muy bien usa nitro no me interesa que le hice una pata a otra pata patato que le hice un pato a otro pato cuando sean las olimpiadas estamos empatados que cruel no si que cruel bueno para todos los que estén viendo este video suscribanse hay un otro chiste bien gracioso me gusta pausar por favor lo siento pero no les va a salir bien vale gato por ese chiste es todo muy grosero ya lo se yo soy muy pro ese chiste es un tonto ven que les voy a contar un cuento a una vez no había nada no que me muero que me muero que me matan que me muero que me matan que me matan que asco tío pero parece que me matarán si a lo mejor me matan mira vale vale tío si prefiero mi otra te mataron yo que me hubieran matado en este juego pero vale respeto las reglas le doy un gran voy a estar subiendo un iphone se lo daré a quien se sepa mi nombre verdadero yo si me lo se te parto los hijos como le pusieron sus papás pues así si oh my god ya te la sacaste de que yo dije tu guarros bueno voy a subir la serie de minecraft es que no puede ser mataron a dos compañeros a mi como estas jugando ya lo se pero a mi me mataron ah si ahorita que me acuerdo tu eres no tu eres Spendeman ah si cuanta vida tienes un millón voy a hacer una pausa ah ya tienes 16 que te matan idiota me mataron nadie no fui si tu fuiste yo se que que pero pero que asco bueno te veo hola que haces vale aquí dejamos este video lo siento mucho lo subiré mejor